Muy buenos días para nuestros queridos estudiantes, señor alcalde, docentes y todas las personas que nos acompañan. Es muy gratificante en este día, yo diría que es un día histórico. Y muchachos, ustedes son unos grandes líderes, yo los veo muy altos, porque en la reunión que tuvimos este año pude ver todo lo que ustedes piensan, las ideas que tienen, y ahora con esta firma como dato de este terreno, yo sé que por medio de este terreno podemos sacar adelante muchos, pero muchos proyectos en bien de ustedes y de la comunidad bersellense. Y con este terreno vamos a empezar a sacar adelante nuestros proyectos. No queda más que agradecer y felicitar porque para mí este terreno va a ser un día histórico y es un día histórico. Bueno, muy buenos días para todos. Versalles hace muchos años ha venido presentando un fenómeno que para uno como gobernante es muy difícil poderlo aceptar y es que nuestra gente, sobre todo muchos de ustedes jóvenes, se están yendo al municipio a buscar alternativas a otras partes, a otras ciudades, porque no las encuentran acá. Eso nos ha debilitado y yo siempre digo esto, nuestro tejido social, que afecta de alguna manera las instituciones. Cuando se nos van los muchachos, cuando se van las familias, muchas del campo, algunas de la zona urbana, es claro que va a afectar la parte socioeconómica. El hospital empieza a tener dificultades, las instituciones educativas también. Lo hemos vivenciado incluso en la pelea constante para soportar a nuestra planta de maestros. Eso lo estamos viviendo a través de los procesos de relaciones técnicas que, digámoslo así, por el número de estudiantes, empiezan a señalar y a ajustar estas plantas. Y claro, hay que decirlo, a detenturarse el fortalecimiento institucional. Entonces, nosotros queremos cambiar ese panorama en Versalles, buscar posibilidades para la gente, para ustedes como jóvenes. y me parece muy oportuno y muy importante que haya un grupo organizado. La AFA, que es la Asociación de Futuros Agricultores de Colombia, y que ustedes encarnan esa asociación, nos permite dar un paso hacia adelante, hacia el fortalecimiento de ese tejido social, hacia esas oportunidades que debemos tener en Versalles, para que ustedes vean aquí, en su localidad, en su casa, una alternativa de vida. Nosotros, hace muchos años, hemos venido trabajando en temas agropecuarios, desde la Unidad Municipal, en el año 1916, en procesos, en proyectos, que nos permitan fortalecer esa vocación, agropecuaria en todo el municipio, con nuestros campesinos, con los jóvenes, y la manera de fortalecer, es a través de iniciativas, de proyectos, que permitan alumbrar recursos, desde los diferentes órdenes, municipal, departamental, nacional e internacional, hay que decirlo, para que se puedan cristalizar, realmente, proyectos que beneficien la comunidad. Y, además, vamos a hacer un trabajo, desde la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, para capacitarlos, para apoyarlos, porque una empresa, no se hace sola, una empresa requiere, una infraestructura, para poder operar, una parte contable, bien organizada, una parte productiva, muy bien organizada, todo lo que contempla el tener una empresa, porque ustedes tienen una empresa, y esa empresa hay que sacarla adelante, pero hay que organizarla, para que funcione bien. Son cosas que queremos entregarles a ustedes, y por eso esperamos, en los próximos días, ya tenerlos también, dentro de esos procesos de formación, y además, va a haber la posibilidad, con el Banco Social, de que ustedes puedan acceder, a unos créditos especializados, para este tipo de organizaciones, que lo vamos a hacer, con el apoyo, desde la Gobernación del Valle del Cauca. Entonces, queremos, es jalonar hacia allá, jalonar, a que organizaciones, como ustedes, sean organizaciones exitosas, de que sacan adelante, de que tengan, la posibilidad, de que su funcionamiento, económico, les permita, generar alternativas, de desarrollo, para ustedes, para sus familias, que el futuro, sean adversarias, pero además, queremos complementarlo, con el tema, educación, y desde el año pasado, iniciamos, dos programas, de carreras, en educación superior, a través del convenio, con el interno, no pueden desaprovechar, ustedes eso, es la posibilidad, de nosotros, formarnos, y tener herramientas, para mejorar, nuestras condiciones, laborales, o de emprendimiento, el interno, fue una gran alternativa, y ya estamos, en este momento, desde el año pasado, iniciando estos programas, este año, esperamos, avanzar, por un nuevo programa, que puede ser, la agroindustria, o el tema, de producción, anónimo, y también, ustedes también, hagan parte, de estos programas, y no los dejen perder, nosotros, les estamos garantizando, el 100%, del pago, de la matrícula, y, este convento, esta entrega, de 1.4 hectáreas, que vamos a entregarles, a ustedes, para que ustedes, aprovechen, esos espacios, produzcan, y generen, realmente, unos procesos productivos, que lleven, a todos los jóvenes, y a las familias, que están involucradas, realmente, a un beneficio, socioeconómico, y nos permita, realmente, mejorar las condiciones, de vida, de nuestra gran familia, versallense, con mucho gusto, y con mucho cariño, estamos entregando, este lote, lo voy a firmar, y, vamos a mirar, como impulsamos, la asociación, y como nos apoyamos, para que, este tipo de iniciativas, realmente, sean, iniciativas, exitosas, y nos permitan, a todos, unirnos, en el, gran desarrollo, socioeconómico, que queremos, para nuestra empresa, de influencia, colombiana, muchas gracias. Quiero expresar, a nombre de los asistentes, pues, mi complacencia, con el señor alcalde, en su ejercicio, como matatario, local, por su gran, local, administrativa, para tener presente, una organización, juvenil, de las pocas, que existen, en el departamento, y en el municipio, y poder, llevar, una alianza, público-privada, para la producción, del sector, agropecuario, que está, acorde, con la modalidad, del plantel, y que va a generar, algunos recursos, para el bienestar, de los asociados, es usted, señora alcalde, uno de los pocos, matatarios, que tiene la juventud, y es que, con esta iniciativa, se está tratando, algunas bases, agroempresariales, ya lo decía usted, para aquellos estudiantes, que por dificultades, económicas, no vuelan a hacer, a la formación, universitaria, y puedan ver en esto, un proyecto de vida, para poder, que ellos, permanezcan en el territorio, y sean los líderes, y historias, de desarrollo local, que tanto, en el municipio, y la región. Buscamos, con este tipo, de iniciativas, que la juventud, se entiende, en su territorio, que contribuya, a repetir, entre más, los indicadores, que los tienen satanizados, y que no, no dejan progresar. Mil y mil gracias, el alcalde, no vamos a desfraudar, ni vamos a aclarar. Gracias a Cristiano, gracias al Gustavo, gracias a los hermanos, que también, que yo, hasta este proceso. Gracias al profesor, para el canal, y a todos los docentes, que tienen velas, en este proceso. Gracias a la señora de la edición, que también han tenido el deseo, pero gracias a los estudiantes, por hacer parte, de este proceso. El andar, apenas comienza, y conmigo el libertador, siempre adelante. Aplausos. Procedemos a la firma del documento. Bueno, este como dato, es el contrato, el como dato, MBCO001-2021, firmado, entre Mariana del Pilar, que es la representante legal, de la asociación, y el alcalde municipal, en este caso, sería, yo la persona, que estaría firmada. El objeto, el municipio de Versailles, se entrega al título, como dato, y la comodataria, recién, como título, del pueblo, ubicado a la vela de la tabla, cuya área, en el de los, según el informe, el esquema de distribución, de los logros, realizado por el gente, el gobierno, que se llama Héctor García, por taqueta, profesional, son de 1,4 hectáreas, linderos, con propiedades, de varias fincas, pues, ahí están relacionadas, en destinación, la destinación del inmueble, es objeto de este contrato, se destinarán, desarrollar actividades, que estén encaminadas, al cumplimiento, del proyecto social, de la APA, producción, comercialización, e industrialización, de productos agrícolas, con destino, del mercado local, regional, e internacional. Buenos días, compañeros, señor alcalde, señoras colinadoras, docentes de la movilidad, no, simplemente, de que, para mí, es cuestión, de orgullo, y de felicidad, haber hecho parte, de este proyecto, de la APA, desde, el grado octavo, porque, lo que nos reiteraba, el profesor Carlos, en cada reunión, esto, es de los estudiantes, y para los estudiantes, vamos a trabajar, en este proyecto, que nos acaba de entregar, la Administración Municipal, con todo el amor, y conscientes, de que, allí, estamos trabajando, para nosotros mismos, y para nuestra institución. Muchas gracias, a usted, señor alcalde, y, muchas gracias, a los docentes, a todos los docentes, en general, que nos han apoyado, en este proceso, y, sigamos adelante. Sigamos, adelante con esta institución, y, de ventajas, hasta el día de nuestra vida, porque somos, persallenses. Muchas gracias. Gracias. Gracias.